Hola, soy Rolando II. Tengo 55 años. Clase 63. La segunda parte de la ciudad de Chile es la época de Chile. Nosotros vivimos en el Espinillo. Toda la familia de Castro tiene Espinillo. yo estoy hablando en el 1971 por ahí 70 cuando hubo una que tona no no atacó a lo que no está en karma castelli porque era colonia entonces vinieron todos para trabajar sobre sobre en el tono y bueno este al correr el tiempo que no llegaba a pieza aérea y justo la junta unida de misión misiones este ya diñera ya está aquí y abeca it no com una caña chaganara la educación la la pieza un cartel entonces comienzo a tragan al campo de esa caña o ganacana en la su actaña y se han mirado en el mundo y cuando me gustan, me gustan como si me gustan o si me gustan y 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 el maestro Pima me gustan en el año 74 me gustan y me gustan estaba la hermana la grande siempre consideramos que era la gran maestra Virginia la hermana la hermana y me gustan si me gustan en el año 80 se le ha親ercito ella se contaba que no se te gustan la hermana en el año 80 se lleve una hermana en carpintería y en el cerradero y en la conexión la hermana arreglaron por la comunidad de Colchón, la entrega de la madera para poder trasladar la acelerador y carpintería en la zona de la zona de la zona de la zona. Entonces empezamos la calle, abrieron una escuela para trabajar sobre exactamente la madera En el año 1981, en todos los días se nos han dejado las escenetas y aceitar la crema del sistema de medios de comunicación y los elementos que necesitamos en el área de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. después de hacer el cerradero, el cerradero es como hay que afilar la hoja, como hay que soldar la hoja una hoja sin fina, una hoja sin fina, una hoja sin fina, una hoja sin fina, entonces todo el proceso más de casi medio año en la hoja sin fina, una hoja sin fina, una hoja sin fina, una hoja sin fina, una hoja sin fina lenguaje legítimo de la madera, las medidas, las pulgadas, el pie, todo la longitud y la calidad de madera y después todo, los espesores, el ancho, para formar, yo he pedido ponerle una mesa, ponerle un placar, ponerle juego dormitorio entonces, no pienso, porque hay que pagar aquí, entonces, cuando se hace la pulgada, el espesor y el ancho de cada madera, se hace para medir, y bueno, las medidas son exactas, necesitamos escuadra, necesitamos para marcar y claro, hay que cortarlo bien la madera, para poder no desperdiciar en este momento, en este momento, en este momento, tenemos un pedido, levantamos pedido, quiere decir que paraberto llevarle todavia, la Paja, a casa, Shealdana, mascha un caballero, que aparato, como hay que ver el lado de la comisión del madera donde volvamos a la comida, para que nos, como hay que agarrarnos este momento, como hay que hacer un pedido, si hay que querpromete la comida, John V умale, yo lo sucede y de manera que no hay forma de darles deие, pero si ustedes quieren исследowisch, gracias a mi Eso el año siguiente, yo me voy a armar un malatero para ir a mi profesor, pero ya, desde ya que yo llegué a Guayatén para que vos un día podés manejar una carpintería o tener un, eh, a ver, este, nos buscamos acá, eh, a mi tabanca con un proyecto para armar una carpintería, aquí me decimos que ya tenemos más para armar, de ahí, nache, por supuesto que las escuelas, las escuelas, nache necesitan hermanos que saben como el valor de la madera, el precio de la madera, ponerle, entonces, entonces, ahí en el ochenta, ochenta y seis, ochenta y cinco, ya hay un proyecto donde se presentó la HUM a través con, con la gente del colchón, nache, armaron un, 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 un proyecto, un proyecto que era un proyecto legítimo de la comunidad, y, y, eh, eh. Y la gente que armaron ese proyecto importante, seguimos a la Europa. En Europa, en Europa, hay una gran cantidad de plantas que tienen que comer y comer. En Europa, en Europa, hay una gran cantidad de plantas que tienen que comer. porque eso es suizo eso, eso me hizo ya juanquil en la jun, bueno por supuesto estaba ayer Jorge, está en la pared de los penías, ya que está en la pared de la pared de los pení CAM, pues en el caso de que nuestro hijo se quería obligar a la pared y las paredes todos los pení CAM, La gente se ha convertido en la familia de San Agra, pero la gente se ha convertido en la familia de San Agra. La gente se ha convertido en la familia de San Agra. Victorio Vázquez, Genaro Díaz, Matías Pedro, Espinado y Polito. Cuando nos inconectamos, en los grupos de la familia, Jaime, Germán, Victoriano López, Orlando Charoli, y eso no puedo crecer en los escuelas. Los niños se han encontrado en la escuela. En los niños se han encontrado en la escuela. Se han encontrado en la escuela y se han encontrado en la escuela. y no pudieron. Entonces, se convirtió en el hermano Ismael Castro. Ismael Castro tiene un título como maestro. Después, en la calle, 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 en la calle en la calle, en la calle, en la calle, y en la calle. Por último, la calle, en 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 la calle. En este caso, el hermano Héctor, en este caso, David, Tito, primero, Rosendo Sánchez, y en la calle, en la calle, pero ya no hay más. Entonces, ya no hay más ayuda. es importante recordar estas cosas, porque cuesta. en la calle, que se ha ido. Y ya no hay más de la calle, ителей, de 150.000 hectáreas, y de 150.000 hectáreas. reserva para para comer y por esa razón estoy agradecido a esa gente y en mi caso es que soy un doctor profesional y en mi caso no hay pulmonía afecta a ese pulmón y en mi caso no hay pulmonía y en mi caso no hay pulmonía porque en mi caso no hay pulmonía porque está afectado porque no está afectado, no está afectado, no está afectado, no está afectado. Entonces, por esa razón. Ahora, la humanidad, la humanidad, la humanidad y el mismo que no están aquí. Además, nosotros, estamos en el proyecto de este proyecto. Donde se nos faltan. En la casa de la carpintería, la gente se ha convertido en la ciencia de la carpañera. La gente se ha convertido en la enfermería y en la abanilera. que era la la de las artesanías, la de las artesanías y la de las artesanías las artesanías, las artesanías. Entonces la de las artesanías fue el que Dios mandó a los siervos de Dios. Hasta el día de hoy, la iglesia trabaja con nosotros sin que le obligan, sino que la iglesia trabaja en salud pública, maestros garpinteros, y los productos, en este caso, los canastos, artesanías. Y bueno, en 1985 empezaron a elaborar otro proyecto más importante. Una comunidad que se llama Colchón, aparentemente en Castel y tiene 62 kilómetros, la comunidad. La Junta Unida de Misión, en Navax, es una carcaña que se llama la Junta Unida de Misión. La Junta Unida de Misión, en Navax, es una carcaña que se llama la Junta Unida de Misión. La Junta Unida de Misión es una carcaña que se llama Cintur y tiene un aspecto de la Junta Unida de Misión. La Junta Unida de Misión es una carcaña que se llama la Junta Unida de Misión. con su mujer, Chidakná, que es un misionero, que es un misionero para poder reunir un proyecto educativo. Bueno, de ahí la Junta Unida de Misiones se trasladó para poder invocar lo que se llama la Educación Bilingüe Intercultural. El Centro Educativo Rural El Colchón, y bueno, ahí ni pensar de llegar en esta altura que estamos ahora, pero si eso llegó a Pina, y de ahí hicieron ahora, gracias por todo el esfuerzo de la gente, los hermanos, y bueno, hay años. Entonces, hay un proyecto que habla de toda la manera donde la comunidad necesita, a través de la siembra, a través del cuidado de animales, a través del cuidado de la naturaleza. Todo es un proceso que se va en la ciudad, trabajando en la ciudad, sino que trabajar en su propia comunidad. Yo creo que todo el proyecto hablaba en el tema de la producción en la misma comunidad. Conjuntamente, de la comunidad, del representante, del presidente, a través de la comunidad de la Junta Unida de Misiones. Yo soy un proyecto que hablaba conmigo y yo soy un proyecto que me he hecho un proyecto. como ya somos maestros carpinteros, conjuntamente con Lankarkir Gondka, Kirahuasque, Gennaro Díaz, Pedro Matías junto con Gomi, Germán Díaz, Cayem y algunos otros hermanos más que fuimos nosotros a armar la estructura en el barro, adentro hay un panel, hay un alambre para poder poner la choriciada, un barro, hasta que pudimos ahí las ventanas, las puertas, en agua, y por eso que somos parte de la creación de la este de la institución CEREC y bueno la yotazo nazo 85 el 86 87 a nivel provincial que hay un gobierno para poder abrir o ampliar más esta educación bilingüe intercultural porque en la provincia no existe solamente el derecho está ahí pero en la provincia no existe solamente el derecho está ahí pero en la provincia nunca se hizo la ley la educación bilingüe intercultural la cocina la DX la creación y laboral la creación de los poderos la creación del gobierno en la parte de la gente. Cuando se mueran, se mueran, se mueran, y en el baile. Entonces, se mueran, se mueran, se mueran, se mueran, y 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 se mueran, mediante aquel que enseña, mediante aquel profesor, que, como si fuera, que, cuando recién, necesita alguien, que se mueran, después, cuando se mueran, entonces, ese día, se mueran, entonces, se mueran, se mueran, y se mueran, y de ahí, un día, 99, se mueran, el profesor, que se llama, Mario Charole, y se mueran, y se mueran, y se mueran, y como tengo, esa altura, se mueran, y a ganar, para poder, reemplazar, una chica, y bueno, que hay, como, ocho años, que se mueran, que se mueran, no solamente, se mueran, las medidas, el negocio, es importante, la educación, se mueran, y se mueran, que se mueran, que se mueran, hoy en día, todos los chiquitos, que fueron mis alumnos, están al frente, los chicos, y eso, es muy interesante, el presidente, y la vicepresidente, Marco Maidana, vicepresidente, eso fue Silvestre, el presidente, eso Silvestre Daniel, y bueno, eso cesó, en 2005, se reunieron, hicieron tantas reuniones, para poder, bajar una escuelita, Como hay muchas matrículas, en una escuela se trabaja por matrícula. No se anexó porque lo que anexaba era la escuela de 2018, pero no se anexó, no se anexó la matrícula que la central. Entonces ahí pudieron que, no se anexó en la escuela de 1035. Es el número de 1035. La chica, la iglesia del hermano Ocampo, la iglesia, la iglesia del hermano Ocampo, la iglesia de la iglesia, y pudieron establecer dos edificios. Estoy hablando de 2006 y 2007. Y es una institución que creció con mucho esfuerzo. La iglesia de la iglesia, la iglesia de la iglesia, y la iglesia de la iglesia, y la iglesia de la iglesia, donde creció la educación bilingüe intercultural. El momento, también, porque los皆さん llegaron a la casa y tienen algo para comer, pero jagawa son los que esperaban de ser a favor. ocho años yo aportaba aportaba lo que la comunidad necesita que yo aporta pero cuando llegó el momento nuevos dirigentes y bueno el convenio donde se firmó en aquella época las comunidades entonces los 2008 h me retiré la año y serec entonces tuvo un un año y bueno tuvo las otras posibilidades que también le agradezco que en ese año tuve la oportunidad de estar con otro trabajo con otro servicio que a mí también me sirve para reunir lo que se llama historia de cada uno en el 2010 vino una suplencia germán ya es regional quinta es alguien ya entonces un día me notificó que hay un cargo vacante para poder seguir trabajando en la ucas en la educación y bueno mi vocación es enseñar mi vocación es quiero siempre estar con los chicos mi vocación es siempre quiero estar con los jóvenes esaña que está gran solpi antes de ser el año año el taxonado nache trabaje con la gente en 2000 2010 o y bueno llegué a la escuelita con creo que dos salones nada más y habían matriculado 280 chicos en la comunidad y no basta y no basta no basta con dos salones porque son mucho y cada vez más no no sé por qué ese día no había trabajo no había acompañamiento sobre el desarrollo sustentable para la comunidad de gaika no hay plan del gobierno ni el edad tampoco entonces no como me hablaba tanto en chagra pi hay cacablanic nache lo que ellos pudieron hacer es acercar el el municipio de este de emergir el vermejito por ahí consigue changa por ahí un laburo ajá particular o ellos pueden estar nache en caja yo también va a río pide y cuando se juntaron todas las chicas hay una necesidad para abrir una escuela nadie estoy contento porque a lo tanto a tan ya peor que hay casa y buena que cam está aquí a una distancia nada más de una cuadra y voy a pagar una una saca ya pequi saca en la ozona conmigo está hasta la distancia tres kilómetros cuatro kilómetros en la escuela en la canqués no pero igual si el cari no me hicieron conmigo pagina tan rica entonces eso me alegro mucho no lo voy a perder esta altura de mi vida no lo voy a perder no lo voy a permitir que caicaca negra ni hacha la sino que lo que yo sé lo que yo alcancé de saber puede aportar en la asocipa y en la asocipa y en la asocipa entonces era pagina que se hiciera que la hueta ella sino ucalata y ahora se quedara en la asocipa en la asocipa en la asocipa y ahora vamos a aportar vamos a ayudar a los hermanos y en la asocipa hay que estar en el campo se necesita que se haga ya descarga de corazón de vocación en la asocipa ahora estamos en la escuelita en la escuela trabajando los años anteriores, de gracia, en la educación no están más con nosotros. Y quedó el consejo. Nosotros los años anteriores, los años, la educación y hasta la edad. Entonces, cuando tenemos que tener lectura, les relaciones, las acciones, las relaciones, las relaciones, las relaciones, las relaciones. Las relaciones en la educación. profesor, profesor y maestros, entonces estamos pasando bien aquí. Todo lo que pensamos para la educación vamos a proyectar y vamos a buscar formas para que con la hija de 3 años, en el área de la ciudad, están en la comunidad. En la comunidad de hogar, son budistas. Con el institución, la comunidad de Region, la comunidad de la comunidad de Seyia. Cuando se va a venir, cuando se va a venir, les felicito a los grandes cuerpos que sostienen esta bendita educación que tenemos nosotros que es la lengua, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Gracias.